El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó el decreto en el cantón de Dota, provincia de San José, que alberga la Reserva de Biósfera Saabegre, declarada así por la UNESCO el pasado 14 de junio. Esta reserva cuenta con 312.914 hectáreas, en las que alberga el 20% de la flora, el 54% de los mamíferos y el 59% de las aves de Costa Rica. Y una de sus joyas es el río Saabegre, considerado el más puro del país. Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer valer los derechos de las futuras generaciones de costarricenses, que en una perspectiva grande, hemos aprendido a lo largo ya de muchas décadas el valor de la sostenibilidad. Las reservas de la biosfera constituyen una categoría internacional de conservación establecida por la UNESCO, que considera a la gente y la comunidad como un elemento fundamental para el desarrollo sostenible del país. Tanto así que en el 2015 el presidente costarricense emitió un decreto para establecer una moratoria de 25 años a proyectos hidroeléctricos en el río Saabegre, con el objetivo de conservarlo intacto. Además de Saabegre, Costa Rica cuenta con otras tres reservas de la biosfera, la Amistad en el centro y sur del país, que cuenta con más de 600.000 hectáreas, la Cordillera Volcánica Central y la de Agua y Paz en el norte, que se extiende por más de 916.000 hectáreas. Música Música